No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería se fue por culpa mía Ahora extraño su simple compañía Y las cosas hermosas que ella me... Esto es un masacre, pinche güey salvaje Se trate de lo que se trate, vale más que traigas parque A quien esperas, escoto porque en eso llegas Los encandilo con más luces que tiene Las Vegas Es la sombra de tu muerte, tu mala suerte Tu mando güeyes como tres cincuenta y siete Tengo soldados armados encabronados Para cualquier tapado que ande cagando el palo Es el imperio del profeta de un azteca loco Una revolución, la inquisición yo la provoco Es la conquista de Aslan, la gloria y el infierno Es una marcha triunfal, jugaste y llena en serio Es mía, no me esperas, escondido en las hierbas Es esperado, tirando balazos hasta que mueras Escupiéndome en tu cuerpo muerto, no te respeto Limpiándome la sangre que me salpicó en los dedos Se emborrachado